Vas más, vas más, vas más, vas más Voy, vamos, vamos en eliga Y cómo te matan gustanos Y cómo te matan gustanos Y cómo te matan Te matan así, así, así Pobre gustanos Y ahora sí Y cómo la picas gustanos Y cómo la picas Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, placito. Y ahora rápidos, placito. Una vuelta. . y ahora si, con ella nos vamos mueve la cadera mami mueve la cadera mami mueve la cadera mami mueve la cadera mami y así, y así como se mata el gano como se mata el gano como se mata el gano más rápido, más rápido así, así, así que está, que está, que está que está, que está que está, que está que está, que está la cadera, la cadera mami que tome, que tome que tome, que tome que tome